Según los detalles que se manejan sobre este caso, desde el año 2020 se viene presentando un movimiento de tierra en el barrio Ida Caña Blanca en Palmar Norte de Osa. Según estudios por geólogos, en ese sitio se halla una falla tectónica que ha venido afectando este terreno donde viven unas 100 familias. El fin de semana, en horas de la tarde, se comenzó a presentar una nueva grieta que colapsó en su totalidad la entrada principal al barrio. Además, se encuentra al frente del centro educativo, por lo que preocupa a muchos padres de familia, quienes indican que no van a mandar a los niños a clases hasta que no se haga un estudio para ver si este fenómeno va a seguir avanzando. Ya está aquí, el sentamiento Ida Caña Blanca, como usted ve hace, desde 2020 para acá más o menos, comenzó a hacerse esas grietas aquí, que son un metro de ancho, como 4 o 5 metros de hondo. ¿Esto ha avanzado muy rápido hoy? Ha avanzado muy rápido, ayer de la noche ya comenzó así, ya hoy está así, y eso va rápido aquí esto, una naturaleza del señor, no es que se barranca no, sino que se hunde, se hunde para, se va hundiendo para abajo. En realidad, sí, ya ha estado dándose de un tiempo para acá, hace varios años, y lo más peligroso de esto es que al esto moverse acá, nos va a tapar la entrada principal, que es la otra de la rotonda de abajo, bueno, lo que es, esta calle da vuelta en ambos lados, entonces, al hundirse acá, nos quedamos sin paso abajo también. También preocupa a ustedes que este sufrimiento está puro frente de la escuela. Sí, no, viéndolo bien, aquí, como la gente puede ver las imágenes, sí, estamos al frente de la pura escuela, a lo que vamos casi sin entrada para la escuela del pueblo. Rápidamente, este deslizamiento se viene dando un seguimiento desde el año 2020, con dos geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias, y en sus recomendaciones y conclusiones se han anotado en su momento se iba a dar esta situación, se ha coordinado con los vecinos, con el Comité de Caminos, con la Junta de Ocasión, con el director y con otras instituciones para darle seguimiento y monitoreo a este deslizamiento, y vamos a hacer todas las coordinaciones desde el Comité Municipal de Emergencias para poder traer nuevamente a los expertos de la CNE, a los geólogos, para que nos hagan otra valoración y ver cómo cómo se va a comportar el deslizamiento. Funcionarios de la Municipalidad de Osa visitaron el lugar para cerrar el paso y ver si algún vecino está con afectaciones por esta situación. El movimiento de tierra se presenta desde el sitio arqueológico Batambal y hace un recorrido de unos 200 metros hacia abajo, donde se pueden ver afectadas varias familias y el otro acceso a esta comunidad en Osa.